Ransay, el cigarra de Ransay Ransay, el cigarro calva mi espera Cuando tú tardarás el llegar Solo un cigano me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de un día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Cómo baila la galeta? ¿Con sabor? ¿O mar? Solo un cigarro calva mi espera Cuando tú tardarás el llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Si esa noche me quita el sueño, si ese día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¡Sabrosín! ¡Máricanos! ¡Gracias!